como les había comentado esos primeros objetivos es la primera secuencia de ondas a la baja sería lo que llamamos aquí en este gráfico de largo plazo esta onda a una vez terminara ya fuera en cualquiera de los objetivos que hemos comentado 222 o 202 una vez terminara ahí sí ya esperaríamos una corrección que es lo que llama esta onda b y ahora sí podemos enfocarnos en lo que sería esta onda b que como les comento en mi opinión sería una corrección alcista dentro de la tendencia bajista que empezó desde febrero que creo que todavía se va a mantener creo que este impulso alcista que empezó hoy creo que se puede perdurar por lo menos hasta finales de la próxima semana comienzo de la semana del 23 como mínimo 22 22 92 30 simplemente que en este caso esta fuerza o este impulso alcista se podría extender ya no solamente estos niveles sino posiblemente 205 40 hacia la semana del 30 de mayo pero en los dos escenarios esperaría que eso fuera una corrección y nuevamente reanudar la tendencia a la baja hacia finales de junio comienzos de julio ir a buscar esos objetivos de euro 98 el mensaje principal es que esto yo no lo veo como el comienzo de la de una nueva tendencia alcista sino simplemente como las etapas finales de esta corrección alcista y que estamos en la parte donde el mercado tiende digamos como a activar o a barrer esas órdenes de estos blogs naturalmente hacer que muchos participantes entren al mercado largos para luego simplemente retomar a la baja y de acuerdo a este escenario mi expectativa sería entonces los objetivos de corto plazo yo pensaría que de aquí hacia comienzos la semana del 13 de junio muy posiblemente ya hayamos visto estos objetivos esto sería 2 25 52 23 85 el alto del contrato de septiembre de 2 41 75 también el 2 de junio ahí efectivamente de acuerdo a este escenario ya terminamos la corrección alcista que empezó desde el 10 de mayo en este caso el bajo el 10 de mayo fue de 2 0 2 40 en el contrato ya de septiembre y bajo esta interpretación de ondas entonces ya estaríamos en la primer onda bajista para retomar la tendencia a la baja que como ustedes saben en mi opinión empezó desde febrero del 2022 como les he comentado la tendencia es a la baja en este caso vemos aquí alcanzar estos objetivos que siguen intactos estos son los objetivos mínimos 2 13 50 2 10 85 como les digo y como les he planteado hacia aproximadamente mediados de julio y recordemos que estos son objetivos mínimos si llegar a extenderse el movimiento que también en algún momento creo que este o esta tendencia bajista puede ganar aceleración a la baja entonces los objetivos secundarios serían 20 5 80 y 20 360 y si llegara de pronto extenderse más el tercer objetivo sería este 1 99 24 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3